Toda mujer sueña con un hombre ideal y cree en tener una varita mágica para cambiar a los hombres y convertirlos en su obra maestra, el hombre perfecto. En una ciudad cosmopolita y dinámica es lógico encontrar variedad de mujeres. En esa búsqueda constante del amor a la medida, les presento cuatro historias. La primera, Ana Jesús Amaral, es una joven estudiante de Derecho. La segunda historia es la de Greta, un adolescente, estudiante de bachillerato, que está descubriendo el mundo y a los sentimientos. La tercera historia es la de Magdalena, quien a sus 33 años, casada y convencida de ser feliz, descubrió que su marido le es infiel. La señorita Revueltas es la protagonista de la cuarta historia. Ella es la perfecta mujer independiente, ejecutiva, que a sus 40 años está sola, sin marido y sin hijo. No se angustie, mamá. Tranquila. Ahora yo me baño, me cambio, me instalo en una barra de un local nocturno y me pongo a practicar. ¿Le parece? Con amor a barras. No se angustia, no se angustia, no se angustia.